El pasado 27 de febrero, por la jornada número 6 del Campeonato Nacional de Primera División en el Daniel Villa Zapata, Alianza Petolera cayó derrotado por la mínima diferencia frente al Deportivo Independiente Medellín, gracias al tanto de Felipe Pardo al minuto 16, escuadra que durante gran parte del encuentro impuso toda su jerarquía y categoría de juego frente a su rival en condición de visitante. Hoy lo que nos faltó fue meterla, quizá en el primer tiempo faltó algo de profundidad, lo hablamos, el segundo tiempo el equipo mejoró, encontró profundidad, embordamos, como digo, generamos situaciones claras, que un equipo como este que se guardó, que esperó, creo que el equipo hizo todo, nos faltó la eficacia del gol y bueno, es seguir en base a las cosas buenas que se hicieron en el día de hoy. Una primera mitad, donde se evidenció una pequeña muestra de los petroleros en materia de ofensiva de tan solo 10 minutos, pero que en la faceta defensiva dio muchas ventajas, mientras que el conjunto glamoroso gozó de un factor con el que un equipo gana un partido, eficacia en el tercer tercio del campo. Ya en el segundo tiempo, el Ecuador Rojo Antioqueño se dedicó a administrar los tiempos del encuentro junto con el resultado, y Alianza intentaba llegar a portería con más capacidad individual que el mismo colectivo, que no alcanzó para empatar el encuentro. Fue un buen partido, un partido de ida y vuelta, de dos equipos que buscaron el arco, una alianza petrolera que la propuesta con algunos jugadores jóvenes cuesta. Hoy un error aparece en la primera anotación de Medellín, pero el equipo siempre intentó, el equipo buscó, generó, sobre todo en el segundo tiempo, donde se generaron situaciones muy claras para emparejar las cargas, no se dieron, pero a diferencia de los partidos que hemos jugado anteriormente, este es el partido que mejor ha jugado Alianza Petrolero. Creo que todos desde el comienzo del torneo sabemos lo que nos estamos jugando, que cada partido es una final y lo que nos queda así lo vamos a afrontar, con carácter, con mucha personalidad, en todos los partidos que vienen. Con este resultado, los petroleros se ubican en la 19ª casilla con 4 puntos, con dos partidos pendientes, mientras que el DIM escaló un puesto de más, 17º con 5 unidades. Y en materia del descenso, la máquina amarilla se mantiene de 18º con un promedio de 1.6 puntos. Ahora, Alianza Petrolero preparará lo que será su próximo compromiso de liga en condición de visitante frente a la Kiat Seguros el próximo 4 de marzo, a las 2 de la tarde, en el Estadio Metropolitano de Techo, en la capital de la República.